¿Qué es el reclamo? Realmente un reclamo que estamos haciendo, siempre lo hemos hecho. Nuestra gestión y nuestra responsabilidad como funcionario es tratar de poder hacer todos los reclamos y las alternativas para generar unas mejores condiciones para una de las cosas que evitan los accidentes, justamente tener buena infraestructura. Muchas veces se ha anunciado la repavimentación, pero sobre todo la posibilidad de construir una autovía o una autopista, por lo menos entre Villa María y Río Cuarto. Sí, 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 ha habido muchos proyectos, hemos estado en algunos participando, pero bueno, yo creo que hace un tiempo, ya más de un año que no hemos tenido noticias con respecto a eso, así que por lo menos el plan A sería repavimentar lo que ya está. Ahí sí, lo que vemos, el cuidado de las banquinas, que eso durante el verano se factúan los desvalesados, y también nosotros hemos elevado nota de vialidad con respecto al estado de las plantas, de los sucálitos que están, que se encuentran en la vera, porque realmente es un peligro, se han secado, entonces bueno, tratar también, que eso es mucho más factible de poder hacerlo, y evitar que una rama de esas se caiga y produzca un accidente. Y aparte el tránsito es que no para, digamos, muy por el contrario, realmente fue, gracias a Dios, fue un año muy bueno desde el punto de vista en cuanto a la cosecha, pero también significa que tenemos que tener rutas para que la gente pueda, no solamente pensando en los camiones, sino en que ande en su vehículo, el vecino, que tiene que tener las mejores condiciones para transitar. ¿Se controla el peso realmente de los camiones? Yo por lo menos acá no veo ninguna balanza de acá hasta Cabrero de Esa, digamos, creo que la próxima estaría en Villa María, si es que está funcionando, pero nosotros yo no tengo que entre Río Cuarto y Cabrero de Esa, se haya un control, a lo mejor, no digo periódico, pero no existe. ¿Es necesario que se sume como una de las prioridades para aquellos que van a representar a Córdoba lo que significa la Ruta Nacional 158? Totalmente, aparte creo que ningún legislador que haya pasado se da cuenta de lo que significa esta ruta.